en farmacias y perfumerías. Bien, me voy al escritorio de mi abuela. Como digo, que en su casa ella tiene su escritorio y nosotros de chicos siempre íbamos a jugar al escritorio de mi abuela que era espectacular. Y Silvestre una vez le cerró uno de sus cajones con llave y nunca más apareció esa llave. Apareció.